¿Qué es la mujer? A veces la memoria histórica es muy ingrata y ese ha sido mi principal cometido. Quiero agradecer a la asociación Pompaelo, yo creo que aquí los conocéis, son una asociación magnífica que se dedica a divulgar el arte, la historia, la cultura, bueno también las fiestas, pero son magníficos, se molestan muchísimo y nos han dado muchas facilidades para estar aquí y nuestro agradecimiento como al colegio. Ella es Begoña Zubizarreta, es una monja de la Compañía de María y como veréis en el libro, luego os lo explicaré, ella durante su estancia en Tudela, que pasa 10 años, toma los hábitos en la Compañía de María y es una insigne fundadora de su orden, están muy orgullosas de ella y no les falta motivo. Y ella os va a hablar unas palabras desde el punto de vista de la Compañía de María. No sé si necesito. Bueno, pues ya Margari os ha dicho el motivo de que yo esté aquí, porque ella es la principal protagonista. Sencillamente situar la casa de Tudela, donde ella entra en el momento y el tiempo en que ella forma parte de la comunidad. Porque cuando María Ignacia llegó a la península en 1737, procedente de México, entonces Nueva España, ella viene ya a la península con la intención de iniciar los trámites para fundar un convento de la enseñanza en su tierra natal. Ella había oído por su difunta madre hablar de las monjas maestras de Tudela, que se habían fundado ya la casa de Tudela en 1687. Por lo tanto, ya pudo escuchar de su madre una cierta experiencia y ya os dirá Margari el porqué y la cercanía con Tudela de su madre. Cuando ella ingresó en la casa, en 1742, la casa de Tudela llevaba ya un poco más de 50 años de fundación y había pasado por muchas dificultades, tanto de tipo jurídico como económico, porque las capitulaciones les crearon muchos problemas, hasta que entra una tudelana, Petronila de Aperregui, que estabiliza la casa de Tudela y le da tanto materialmente como a nivel de una estabilidad de observancia, de posibilidades de educación, etcétera, mayores. En esa segunda mitad del siglo XVIII, cuando una partecita vive María Ignacia en Tudela, la casa de Tudela llega a fundar hasta cinco casas con lo que suponía de esfuerzo material y de personal la fundación en aquellos tiempos. A México, de hecho, van con ella once religiosas. Para fundar otras casas pueden ir cinco o seis, pero gente valiosa capaz de emprender y de llevar adelante una fundación de ese tipo. Pues estando ya María Ignacia en Tudela, en el 1744 se funda Zaragoza, a partir de un beaterio con el cual va a tener luego mucho que ver con una de las personas de ese beaterio, María Ignacia en Tudela. Y diez años después sale ella con las once religiosas para la fundación de México. En el 59 se funda Santiago de Compostela, una casa increíblemente hecha hasta físicamente de piedra solar impresionante. Luego fundan del 59 al 60 en la isla de León, en San Fernando. Y esta fundación se hace gracias al tiempo que las fundadoras de México, con María Ignacia en Tudela, tienen que permanecer en Cádiz antes de embarcar. Y gracias a eso se establece la posibilidad de una fundación en San Fernando. Y en el final del siglo, fundan en 1799, se funda Vergara. Cada una de estas fundaciones es un hito importante en la educación de la mujer en cada uno de los territorios en los que fundaban. Y como he dicho, con gran esfuerzo. O sea, la casa de Tudela fue en el siglo XVIII y XIX de un gran peso en la orden. Bueno, sobra deciros, porque conocéis a Margari, el libro que se presenta hoy narra la historia personal y familiar de María Ignacia de Adlor. Ella la llama María de Adlor, porque además en Tudela hay una calle que se le dedicó a ella que la llama María de Adlor. O sea, en Tudela es posiblemente que la conozcan más por ahí. Es un libro prolijo en muy valiosas descripciones. Relata con todo detalle lo que pudo suponer a esta joven criolla, que a sus 20 años inicia con una firmeza y hasta podríamos llamar obstinación inaudita, una aventura increíble, un largo y en aquel momento muy arriesgado viaje, y que después de innumerables dificultades de todo tipo, familiares y también jurídicas de aprobación en México, etc. sale de Tudela, yo digo, con 11 aventureras religiosas, realizando otro viaje similar, movida solo por el impulso apostólico y el deseo de ofrecer una forma de realización a la mujer a través de la educación. Bien, María Ignacia les había contagiado en su fervor, que no dejó a pagar hasta haber logrado su proyecto. Tiene numerosas notas, el libro, que dan credibilidad a todas sus afirmaciones y muestran un vasto conocimiento del tema por parte del autor. Pero a la vez, la fluidez y amenidad de su relato facilitan enormemente su lectura. La compañía de María agradece de corazón a la autora haber sacado de, bueno, pues sí, del olvido, porque existe una edición de un libro sobre la fundación de México, pero resalta en este libro, Margari, mucho más la figura de lo que fue esta mujer, María Ignacia Alonso. Le agradecemos su dedicación y esfuerzo y la apuesta por narrar y poner de relieve la historia de una de las religiosas más insignes de la Casa de Tudela y del Instituto. Una criolla de ascendencia aragonesa, emparentada con la nobleza navarra, por su madre y por el matrimonio de su hermana con el conde de Javier. Bueno, le dejo a ella, que es la que os va a explicar muy bien y va a deciros mucho mejor que yo todo su saber sobre esta gran mujer. Muchas gracias, Begoña. Te agradezco tus palabras. Yo estoy también muy agradecida a la compañía de María de que hayan acogido el libro con esa alegría. Ya se están muy orgullosas de esta mujer y verdaderamente no les falta motivo. Yo no conozco a ninguna otra mujer de la historia que haya contribuido tanto a que otras mujeres pudieran prosperar como esta. No conozco a ninguna otra. No solo económicamente, que como veremos fue muchísimo, sino con toda una vida, con un gran trabajo de manera incansable para realizar un propósito que en aquel momento parecía algo imposible de realizar. El libro cuenta la aventura que emprende una joven criolla. Su madre era navarra, su padre era aragonés. Había nacido en 1715 en el virreinato de Nueva España, al norte, en Coaulia. Y a los 20 años emprende un viaje, se embarca en las naves de la carrera de Indias con rumbo a España para cumplir una promesa y con el propósito de volver algún día a su tierra a fundar un colegio en el que pudieran estudiar las niñas pobres y las indígenas. Esto dicho así parece fácil, pero es que en aquel momento en el virreinato no había educación para... Bueno, ni en España, ¿no? En todos los territorios españoles no había acceso de la mujer a la educación. Era algo inconcebible, era algo impensable. Ella era una mujer muy culta, muy inteligente, a través de su madre, luego lo explicaré, y sufría de que las niñas de la hacienda, las indígenas, que cuidaban su hacienda y que le servían, no sabían ni escribir su nombre. Y ese es el propósito de ella y por el que se embarca, y como ha dicho Begoña, luego vuelve para realizar su propósito. Ella cuando... Bueno, es un viaje que no es nada fácil, ¿eh? Porque las naves de la carrera de Indias entonces se exponían a naufragios, a ataques piratas, ¿eh? Y además se va encontrando muchas dificultades, muchos obstáculos a lo largo del viaje que parece que hacen imposible su propósito. Ella cuando llega a Tudela, luego os explico, porque ella llega a Cádiz, luego está en Madrid, luego está en Zaragoza un tiempo en la familia de su padre, en la familia Adlor, y luego va a Tudela al colegio de la Compañía de María. Por supuesto que lo conocía a través de su madre porque su madre, de segundas nupcias, estuvo casada con el conde de Ablitas. En aquel momento, en España, solo había dos conventos de la Compañía de María, dos colegios, que era el de Barcelona y el de Tudela. Cuando conoce a las mujeres de la Compañía de María, encuentra una total sintonía con su forma de pensar, de manera que se queda allí diez años y toma los hábitos, ¿no? De ese tiempo, bueno, luego lo comentamos, de ese tiempo, ella en la iglesia de la Compañía de María de Tudela, es una iglesia maravillosa, ¿no?, del barroco Navarro, es un exponente del barroco Navarro impresionante. Todavía hay un lienzo de la Virgen de Guadalupe que ella dona mientras está allí, todavía se puede contemplar. Ellas están muy orgullosas de ella, como digo, porque no solo logra fundar el primer colegio de la mujer en todo el virreinato, ¿no? Ella contribuye a un cambio de mentalidad en la sociedad virreinal del siglo XVIII de una manera notable en dos aspectos, ¿no? El primero es en cuanto a la beneficencia, porque en aquel entonces la única manera de ayudar a los desfavorecidos era la limosna y la caridad. Y a partir de María Lord se dan cuenta de que la educación es la mejor manera de ayudar a los más desfavorecidos. Y sobre todo, influye en el papel de la mujer en sociedad. En aquel momento había reales universidades, colegios estupendos, ¿no? Para los hombres la mujer no tenía acceso a la educación y solo podía prosperar en la aristocracia a través de los matrimonios. Y las clases más desfavorecidas, las pobres y las indígenas, no podían prosperar. Pero a raíz de María Lord van a poder estudiar también las más desfavorecidas de la sociedad virreinal y van a tener un papel poco a poco más relevante a lo largo de las sociedades posteriores. Por lo tanto, María Lord es una precursora, no solo en la educación, sino en cuanto al papel de la mujer en sociedad. Lo que la compañía de María y María Lord llevan al virreinato de Nueva España se ha llamado la revolución pedagógica de la Nueva España. Aquí tengo que nombrar a Pilar Foz, también una mujer de la compañía de María, una rigurosa investigadora, minuciosa investigadora sobre la educación de la mujer en Iberoamérica y la gran influencia que tiene esta mujer en las sociedades posteriores de todo América, ¿no? Porque ellas se extienden ya luego por todo América. Por eso esta mujer, como digo yo siempre, no solo es importante para la compañía de María, sino para la historia y para las sociedades posteriores. Porque ella es una mujer adelantada a su tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo Campomanes, en 1775, cuando habla de la educación popular en su famoso discurso, ya habla como de algo novedoso de la educación de la mujer. Pero ella se había adelantado 50 años. Ella se adelanta también a otras mujeres, como Egipciaca de Maner, en el diario de Barcelona, o Josefa, Amar y Borbón, que empiezan a hablar de las mujeres, pueden estudiar también como los hombres, pero es que ella se había adelantado. Es una mujer adelantada a su tiempo. Para poder conocerla mejor, os voy a hablar un poco de su contexto social y familiar. Como he dicho, ella nace en 1715 en el Virreinato de Nueva España. Era hija de los marqueses de San Miguel de Aguayo y Santa Olalla. En el anexo 1 he incluido una breve genealogía desde su abuelo, que era de aquí, de Asián, un poco para que podamos comprender también el origen de su fortuna. Eran inmensamente ricos, el latifundio, el mayorazgo que tenían en el Virreinato de Nueva España era tres veces la extensión de Navarra. Era uno de los más grandes del mundo. Allí se establece la primera bodega de vinos de todo el continente americano. Ellos tenían varias haciendas para administrar todo aquello, Bonanza, Rosario y la principal, que era San Francisco de los Patos, que es donde nace ella, está al norte de México, en el Valle de Parras. Ahora es una población que se llama General Cepeda, de unos 4.000 habitantes. Y de General Cepeda a la capital de México hay 900 kilómetros. Pues yo he leído crónicas que dice que los marqueses podían ir de la capital del Virreinato hasta su hacienda principal sin apartarse una legua de sus posesiones. Eran inmensamente ricos. Pero ella todo lo desecha ya cuando se embarca. ¿Quién era su padre? Bueno, su padre era de Huesca, había nacido en Huesca, era hijo del conde de Guara, era un hombre con un gran amor a España, era muy diplomático, muy caballero, conoce a la madre de María Adlor en el santuario de San Miguel de Aralar, se enamoran y se casan y viven aquí en Pamplona unos años en el palacio del padre de ella, que es el palacio que hoy es la escuela de idiomas, en la calle Mayor, es el palacio de Echever, ahora se llama palacio de Espeleta por posteriores propiedades, pero en realidad es el palacio que levanta su abuelo Agustín Echever. Tienen varios hijos, algunos mueren y tienen una hija que se llama Micaela con la que se van a América para hacerse cargo del enorme mayorazgo que tenían allí. Allí es donde nace María y a los cinco años de nacer María, Francia declara la guerra a España, es el año 1719 y la guerra se extiende también a los territorios fronterizos de América. Entonces este hombre es nombrado Capitán General de Texas y emprende la llamada Campaña de Texas por los territorios fronterizos. Él logra echar a los franceses de las fronteras, la deja guarnecida, como podéis ver, no sé si me escucha bien, como podéis ver en el anexo 2 he incluido la expedición que se llama Expedición Aguayo porque es una expedición que es poco conocida y que es muy importante en la historia de España y que yo la verdad es que a mí que me ha gustado siempre la historia no la había leído nunca y al investigar sobre María Adlor la he conocido y la he querido incluir en el anexo 2. Es la expedición más grande que había cruzado jamás el río Grande es la que da origen a las grandes ganaderías de Texas que vemos en las películas. Él deja la frontera desde la Florida hasta Texas guarnecida de prisiones y misiones con colonos traídos de Canarias, de La Habana, bueno, es un hombre, la verdad, con un gran amor a la patria como digo, con una gran determinación y muy valiente y además muy diplomático. Algunas crónicas que yo he leído dicen que la expedición que logró echar a los franceses sin disparar un solo tiro. Este era su padre y su madre también es una mujer fuera de lo común es Ignacia Javiera Echevert y Valdés como digo, es hija de Agustín Echevert y Subiza de Asiain ella se casa a los 16 años aquí en Pamplona con el conde de Javier tiene una hija que aparece en el libro porque es la hermana mayor de María Adlor ella se conoce cuando ella viene a España se habían escrito mucha correspondencia pero todavía no se conocían en persona la condesa de Javier viven en Estella en lo que hoy es el Museo Gustavo de Maestu que es el Palacio de Estella y son también, en su casa habían coincidido o sea, habían unido las casas de San Ignacio de Loyola y de San Francisco de Javier son una formación jesuita increíble y son también una vida, la de los marqueses los condes de Javier y duques de Granada de Ega también muy interesante bueno, pues muerto el conde de Javier se queda viuda a su madre y se casa en segundas nucias con el conde de Ablitas entonces se traslada a Ablitas a vivir también tienen varios hijos es cuando conoce el convento de Tudela unas maestras que enseñaban a las niñas que ella se lo cuenta luego a sus hijas en América y no lo podían entender como las niñas podían estudiar muerto el conde de Ablitas también se vuelve a quedar viuda los niños también mueren y se queda con su hija la condesa de Javier vive entre Javier, entre Asián y entre Pamplona y conoce en el santuario de San Miguel de Aralar como he dicho a este hombre de Huesca hijo del conde de Guara se casan en San Lorenzo aquí en Pamplona tienen varios hijos como ya he dicho antes solo sobrevive una, Micaela que es otra hermana de María Aldo en el tiempo del libro ella solo tiene dos hermanas la condesa de Javier aquí en España y Micaela allí y acabada la campaña de Texas se trasladan al palacio que tenían en la capital de México y es aquí cuando empieza el libro pasado unos años en México deciden trasladarse definitivamente a la hacienda principal y ahí es precisamente cuando empieza el libro cuando van a la hacienda principal mueren sus padres se casa su hermana y ella se queda sola entonces bueno, pasan varias cosas en el libro ya lo veréis pero ella a los 20 años ah bueno, su madre se me ha olvidado decir perdón su madre era una mujer fuera de lo común porque siendo inmensamente ricos y poderosos y marqueses eran los más ricos del virreinato ella aparta a sus hijas de toda la sociedad que les rodea de las fiestas, de los banquetes, de la europel, de la pomposidad y centra su vida en el estudio y en la lectura por eso María desde joven es una joven muy inteligente muy culta les pone profesores en casa uno de Huesca también aparece en el libro les pone profesores en casa y centra su vida en el estudio no hacían más que estudiar y leer por eso María Ignacia cuando tenía 13, 14 años ya había leído a Calderón al padre Feijó a Cervantes a los clásicos griegos y latinos tenía una biblioteca una de las más extensas de América y como digo es una mujer muy culta pero que sufre de que las demás no tengan, no sepan ni escribir su nombre es también una familia muy devota de San Francisco Javier sobre todo y de la Virgen del Pilar ella viene a España cumpliendo una promesa y cuando vuelve como veréis el colegio que funda le llama Nuestra Señora del Pilar es una mujer con una gran fe y también a la Virgen de Guadalupe en el momento del libro es cuando están haciendo a la Virgen de Guadalupe patrona de la capital del Virreinato años más tarde lo será de todo el Virreinato de todo lo que hoy es México y ella tenía una gran fe por la Virgen de Guadalupe por eso os he explicado antes que en el convento de Tudela ella le dona un lienzo de la Virgen de Guadalupe muy bonito que os animo a todos a visitar yo conforme he ido conociendo a esta mujer he ido descubriendo una mujer que aún en nuestros días resultaría sorprendente siempre pongo el ejemplo de que cuando ella embarca tiene 20 años y antes de embarcar pues la gente con tanto dinero solía hacer un testamento porque como he dicho antes las naves de la carrera de Indias eran muy peligrosas estaban expuestas a naufragios y ataques piratas continuamente entonces hacen testamento ella hace un testamento que para cualquier notario de nuestros días para cualquier abogado de nuestros días le resultaría sorprendente de lo conciso claro detallado son 62 cláusulas la verdad he puesto algunas en el libro que da un poco de idea de su personalidad ella ya dice que el motivo principal al que quiere dedicar su hacienda la parte de su hacienda es a levantar un colegio en América en México concretamente en la ciudad en la capital para niñas para niñas pobres e indígenas y ya establece unas becas para las que no lo puedan pagar por eso he dicho que a partir de María Adlor y de la compañía de María con ella es cuando las niñas pobres tienen acceso a la educación ella a lo largo bueno yo me he centrado el libro se centra en el viaje de ida y vuelta que ella hace el de ida hasta Tudela y el de vuelta desde Tudela con otras 11 valientes mujeres no todas eran monjas algunas estaban en el convento y algunas eran postulantes por supuesto tenían por supuesto nadie va a un convento si no tiene fe pero todavía no eran madres y algunas incluso en Lesaca o en Ágreda la noticia de que van a partir estas mujeres hacia América es algo como una aventura inconcebible entonces hay chicas jóvenes que lo empiezan a oír en Pamplona en Lesaca en Ágreda y vienen a Tudela van a Tudela para embarcarse en esa aventura yo me he centrado como digo en ese viaje de vuelta ellas encuentran y ellas muchas dificultades muchos obstáculos a lo largo de este viaje de ida y vuelta algunos son íntimos y personales por ejemplo cuando ella se queda ahí en México sin sus padres sin su hermana no sabe qué hacer con su vida con su fortuna por otra parte siente la llamada de Dios está en esa encrucijada que no sabe qué hacer es una dificultad para ella era una mujer muy valiente con una gran determinación pero también tenía sus momentos de flaqueza lógicamente luego sobre todo las dificultades que encuentra son burocráticas era impensable levantar un colegio para niñas ella se encuentra con un poder que la frena mucho que es la mesa de Aranzazu la mesa de Aranzazu era una institución de vascongados que en el virreinato tenían un gran poder en las instituciones entonces en ese momento estaban proyectando levantar un colegio para niñas huérfanas pobres pero solo descendientes de vascongados entonces ellos sí entonces ella le frena mucho al arzobispo de México le presiona la mesa de Aranzazu para que no les dé permiso a ellas para poder levantar su colegio ella se enfrenta al arzobispado de México ella se enfrenta a todo el que lucha obstinadamente contra todo el que le se niega el que le niega realizar su obra también había unos colegios que se llaman colegios de migas por derivación de amigas que eran colegios entre comillas porque eran mujeres de la alta sociedad que demostraban pureza de sangre y podían abrir una escuela en su casa con niñas pero solo se enseñaba oración doctrina cristiana y abordar no había una educación como tal también son personas influyentes sus maridos y también presionan al arzobispado y ella se tiene que enfrentar muy concienzudamente al arzobispado de México ella desde Tudela escribe a todo el que le pudiera ayudar escribe al rey Felipe V un memorial escribe al rey Fernando VI otro memorial escribe a su sobrino el padre Idiáquez que es hijo de su hermana la condesa de Javier el padre Idiáquez fue un jesuita muy reconocido estuvo a punto de ser general de la compañía ella escribe a todo el que le pueda ayudar a obtener los permisos es una mujer incansable muchas me pregunto cómo pudo hacer todo eso en una clausura sí en una clausura además porque ella claro ella también piensa cómo voy a hacer yo esto desde un colegio o sea desde un convento si no bueno pues ella lo consigue hacer ella es una mujer que deja una huella por todo donde pasa increíble no solo en las personas que las conocieron sino en las ciudades ellas por ejemplo como ha dicho Begoña cuando están las doce que van de vuelta a México en Cádiz en San Fernando se aloja en el convento de la Candelaria y allí pasan siete meses hasta que las naves están preparadas para zarpar la flota está preparada durante ese tiempo son se habla mucho de ellas por los alrededores porque claro doce mujeres que van a ir a América era como una aventura inconcebible entonces hay mucha gente que va a conocerlas entre ellos aparece Mariana de Arteaga y Manuel de Arriaga son los grandes benefactores de Cádiz y de San Fernando tienen calle todavía cada uno porque a raíz de su encuentro con María Adlor ellos se dan cuenta que la educación es la mejor manera de hacer caridad de hacer beneficencia dar la caña antes que entonces a partir de su encuentro con María Adlor ellos son los grandes benefactores de Cádiz le piden a María que haga el colegio allí en Cádiz ella se niega por supuesto pero escribe a la madre la perreguía Tudela y es cuando vienen de Tudela a fundar en San Fernando un colegio que como pongo en una alta pie de página tendrá mucha importancia en la historia de España la historia moderna porque ahí es donde se fraguan las cortes de Cádiz bueno en Puebla de Los Ángeles también deja mucha huella el arzobispo que hay entonces en el obispo que hay entonces en Puebla era un gran devoto de San Francisco Javier era un canario pero era muy devoto de San Francisco Javier y vienen unas mujeres de la tierra de San Francisco Javier y bueno él les ofrece todo lo que puede para que funden allí tampoco se niega ellas querían hacer lo que tenía que hacer hay mucha gente que me ha preguntado que por qué he escrito este libro bueno mi intención principal ha sido sacarla del olvido es una mujer excepcional extraordinaria admirable ya como he dicho antes no conozco a ninguna otra mujer que haya hecho tanto ella dedica toda su vida toda su fortuna para que otras mujeres tengan acceso a la educación yo había oído hablar de ella por supuesto en el convento de la compañía de María yo estudié allí y como pongo en la introducción una monja me había hablado de ella le llamaban la indiana en Tudela le llamaban la indiana y un día en la biblioteca nacional me encontré un cuaderno de unas monjas de 1793 donde cuentan que unas mujeres de Tudela de Navarra habían ido allí a levantar un convento entonces a mí aquello me sorprende y digo ¿qué hacen 12 mujeres en el siglo XVIII antes de la ilustración? ¿qué hacen 12 monjas también por los caminos? y entonces empecé a tirar del hilo y conforme iba descubriendo una cosa me llevaba a la otra y la verdad es que me encontré con tanta documentación con tantas cosas ha sido un proceso muy largo que dije esto lo tengo que contar yo le llamé a la madre Begoña y digo oye mira he descubierto esto voy a escribir un libro porque esto lo tiene que saber todo el mundo y así ha sido la verdad es que ha sido un proceso muy enriquecedor bueno lo primero que veis en el libro también quiero hacer referencia es un dibujo de ella este es un dibujo hecho sobre el único retrato que se conserva de ella sin el hábito de monja está en el Museo Soumaya de México es un cuadro de un 88 por alto es un anónimo nuevo hispano del siglo XVIII que es muy visitado y muy estudiado por todos los que estudian el vestido y la joyería de la sociedad virreinal ella intentó entonces tendría 14 o 15 años lleva unas joyas espectaculares un vestido increíble y yo me he querido centrar más que en el vestido y en las joyas en el gesto que ella tiene ella tenía 15 años o 16 tendría y es un gesto que vaticina un poco lo mucho que ella dio a la mujer en América por supuesto cuando llamé al director del museo para pedirle permiso y todo bueno la conocen en México saben quién es pero desconocen totalmente su estancia en España como en España se desconocen muchos detalles de su estancia y de su vida en América es una mujer de la que apenas había nada escrito todo lo que aparece en el libro es verdad hay escenas que parecen un poco cómicas como cuando Sierra Morena están por Sierra Morena parece fruto de la imaginación pero en realidad es real todo lo que aparece es real ellas lo cuentan de cartas de monjas que la conocieron se lo cuentan a otras y bueno al final he tratado de hilarlo todo de una manera muy fácil es muy cómoda la lectura lo he hecho también accesible a todo tipo de lector y mi intención ha sido esa al principio era muy grueso el libro mucha documentación luego he ido quitando un poco y lo he dejado la verdad es que se puede leer muy rápido y muy fácil pero lo importante es que la gente tome conciencia de quien fue esta mujer y respecto al título también quería decir que es una vida entre las dos Españas es obvio que es geográficamente entre la nueva España y la España pero también entre las dos Españas que ella conoció del lujo de la opulencia de la aristocracia virreinal y de las niñas de la hacienda que no tenían más que lo imprescindible para vivir y no sabían ni escribir su nombre y a eso ella le dolía muchísimo tenía una gran empatía por los niños pobres en Sevilla ella lo pasa muy mal como veréis porque entonces hay muchos niños de la casa cuna mendigando por las calles ella tenía mucha empatía sobre todo por los niños pobres y por que no sabían escribir en el libro aparecen muchos personajes tal vez demasiado como ha dicho Begoña es prolijo en las vidas de unos y de otros pero es que son personajes muy interesantes yo me he encontrado personajes que yo desconocía empezando por su padre y por su madre los desconocía pero es que aparecen personajes muy interesantes algunos le ayudan en su propósito como el tesorero de Cristo que le llamaban en México es una vida también impresionante el gran cartógrafo español Pedro Murillo Velarde y Bravo es el primer español que publica una cartografía en el momento del libro la está publicando en Madrid tiene lugar un suceso en Cádiz porque él les iba a acompañar a las monjas hasta México y tiene un suceso que a mí la verdad es que me ha impactado y he descubierto ese personaje luego hay una mujer que a mí también me ha atrapado Ana Teresa Bonset ella la conoce cuando ella pasa un tiempo en Zaragoza en la casa de la familia Adlor conoce a una mujer que se llama como digo Ana Teresa Bonset ella es también una mujer de la compañía de María en aquel momento en Zaragoza no había convento de la compañía de María había un real refugio que Felipe V había instituido para los huérfanos de sus hombres caídos en combate y ese real refugio estaba dirigido por monjas de la compañía de María pero no era un convento era un real refugio Ana Teresa Bonset había nacido en Flandes su padre había muerto en la campaña del Rhin y de niña la llevaron a Zaragoza allí al refugio de huérfanos de Felipe V y se conocen allí en un triste lugar y encuentro entre las dos grandes semejanzas una había nacido en Nueva España la otra en Flandes una era rica la otra era pobre pero las dos habían centrado su vida en el estudio la una por su madre y la otra porque vio que en aquel triste lugar era la única manera de ser feliz y entonces las dos se conocen y parece que se hubieran conocido enseguida se comprenden y por supuesto Ana Teresa Bonset le acompaña en su viaje a México es la que a la muerte de María Adlor continúa su obra hace la iglesia a imagen de la de Tudela con el premio de la Lotería Nacional que entonces llegó a la Nueva España una mujer también muy interesante también aparecen como he dicho personajes su hermana la Condesa de Javier aparecen también personajes los Capitanes de las Naves el Rodrigo de Torres Pedro Garayco Echea el maestro de los pobres que lo conoce en Zaragoza el arzobispo de México Tomás Crespo Agüero que en ese momento estaba proyectando levantar un colegio que es el de los Escolapios de Zaragoza actualmente todavía está en ese momento es cuando él lo está haciendo y también van a poder entrar niñas entonces lo conoce y dice hombre pues encuentra también alguien que piensa como ella también aparece Jesuitas por ejemplo el padre Urbiola que era de Peralta un gran moralista ella en el viaje de venir a España cuando hacen escala en La Habana conoce el colegio de San José de La Habana y conoce al padre Urbiola y a José de Castro que son los que le enseñan la ratio studiori de los jesuitas como hacen allí las clases y todo y es cuando ella toma conciencia de lo difícil que va a ser hacer lo que ella ha estipulado en su testamento porque si a esos hombres les costó tanto ella dice ¿cómo lo voy a hacer yo una mujer sola? es también el padre Urbiola y luego también niños que aparecen en el libro que es una nota a pie de página muy interesante hay muchas notas a pie de página algunas podían obviarse pero otras son muy interesantes como esta ella cuando llega a la casa Azlor de Zaragoza la reciben unos niños los hijos de sus primos y con el tiempo de esos niños surgen grandes personajes de la historia de España como el general Palafox María Consolación Azlor heroína de la patria en los sitios de Zaragoza y el ilustrado duque de Villahermosa que reunía en lo que es el Tis en Bornemisa en su palacio de Madrid reunía a los ilustrados y a Goya esos son los niños que a ella la reciben en la familia Azlor de Zaragoza he visto documentos sorprendentes que me han dado idea de cómo era esta mujer por ejemplo en la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza el que entonces era párroco y era catedrático de la Universidad de Zaragoza cuenta personalmente cómo la ve todas las mañanas acudir al hospital de Nuestra Señora de Gracia no sólo a dar dinero sino a pasar el día con las locas las parturientas de la calle las más pobres entre las pobres les lee libros les da de comer pasa allí los días de sol a sol y esto te da una idea esto le genera muchos conflictos con su familia porque así como en la sociedad del virreinato la clase aristocrática se reunía en salones para pasar las tardes en fiestas en Zaragoza pasaba lo mismo la duquesa de Bureta la marquesa de Lazán su tía se reunían en salones pero ella no estaba educada para eso entonces no quiere ir a esos salones se disgusta y discute mucho con su tía Rosa y ella se va al Beaterio a estar con su amiga Ana Teresa a ver cómo atienden a las niñas y al hospital de Nuestra Señora de Gracia como cuenta personalmente este hombre haberlo visto es una mujer la verdad es que increíble yo creo que para nuestros días también resultaría sorprendente una mujer con tanto dinero y con tanto todo a su alrededor que lo rechace todo en beneficio de los demás y luego pues eso os presento el libro con toda la modestia del mundo yo no soy una gran escritora pero sí que no soy una gran escritora ni es una gran obra así que he tratado de sacar del olvido a esta mujer he tratado también de hacerlo una lectura fácil y cómoda y bueno espero que os guste pero bueno estoy abierta a todas las críticas a que hay entendidos a todas las críticas que queráis hacerme he tenido bueno mis conclusiones el proceso ha sido largo como os decía me ha costado casi tres años documentarme sobre esta mujer ha habido lapsus en una época de mucho trabajo pues por supuesto me olvidaba y ha sido largo pero sí que que ha sido un proceso largo porque de ella como digo apenas había nada escrito todo lo que aparece en el libro es tal cual sucedió una conclusión que he sacado yo bueno la principal no es de que te sirve ganar el mundo verdad si pierdes tu alma de que te sirve tener y posear si no haces algo por los demás otra conclusión muy importante que se saca leyendo el libro porque aparecen muchos personajes que España no es polio nada porque España el nuevo mundo no era una colonia era la propia España y no se fue allí a llevarse el oro hay muchos hombres y alguna mujer que contribuyeron enormemente al desarrollo cultural de los territorios españoles que hoy conforman distintos países y nacionalidades se puede ver a lo largo del libro el saber el conocimiento como contribuyeron con estos grandes hombres al desarrollo y luego también pues mi admiración por esta mujer mi admiración es absoluta también por las mujeres de la compañía de María que son pioneras en el mundo de que las demás pudiéramos estudiar y yo creo que si queréis hacerme alguna pregunta encantada pero más o menos os he dado una pincelada de cómo es el libro muy bien muy bien una pregunta entiendo entonces que el momento en que María se pone en marcha ya existía una casa de la compañía María en Tudela y una en Barcelona ya había mozas maestras como dices sí correcto ya existía un colegio público femenino en el mundo hispano en Iberoamérica efectivamente existía Barcelona Tudela Tarragona probablemente estaba ya también fundada y quizás se o de Urgel antes de terminar el siglo XVII porque la compañía de María nace en el comienzo del siglo XVII en Burdeos entonces Francia tenía ya como 40 casas dedicadas a la educación de la mujer que era una educación entonces totalmente gratuita es decir a partir las monjas se sostenían a partir de las dotes con las que entraban pero la educación era totalmente gratuita en aquel en todo el siglo XVIII hasta el siglo XIX en el que ya no se pudo continuar con la gratuidad y en América no había colegios de niñas sí que las monjas de la compañía de María habían llegado a Haití pero con la revolución francesa murieron todas pero es verdad que en Iberoamérica lo que es en territorios españoles no había colegios el primero era el de México fue el de México o sea que sería pues la primera iniciativa de educación femenina y encima gratuita y además con no conducta sino con becas perdón sí ella instituía es que ella quería para los indígenas ella tenía mucho empeño en crear una escuela para las indígenas y se llegó a crear conforme le iban poniendo trabas ella recibía en todos los requerimientos de la Fiscalía de México del Arzobispado de México ella tiene que ampliar porque en un principio era para niñas pobres y para indígenas y para que le pudieran dar los permisos y de que también las de la nobleza pueden venir o sea que esto no está cerrado para nadie ella va ella va un poco abriendo un poco las posibilidades para que le dieran permiso y si establece becas para las niñas sí con las ganaderías los telares las inmensas haciendas que tenían los viñedos con todo lo que le producían las grandes ganaderías y los ingenios y todo esto ella sí ella establece ella establece becas claro porque sobre todo había es decir la escuela gratuita era la escuela diríamos diaria pero luego también había gente que tenía que permanecer interna pensionistas entonces ahí es donde tenían que subsistir entonces a veces era pues eso con el saco de boniato de frijoles etcétera ella encuentra también un obstáculo muy grande que es la herencia la parte de su herencia cuando muere su hermana y su cuñado tiene dos sobrinos ¿no? que son luego serán marques de San Miguel de Aguayo y de Santa Olalla y el tutor de estos sobrinos es el general Sánchez Tagle el general Sánchez Tagle empieza a dilapidar la la fortuna que tenían se traslada con los niños a la capital del virreinato contrata 30 sirvientes todo esto es que es increíble ¿no? 30 sirvientes los niños no podían dar un paso sin que hubiera un sirviente para cogerles el pie o sea y él empieza a derrochar la fortuna por eso tiene enfrentamientos frecuentes con ella desde Tudela con las cartas con todo lo que supone la correspondencia en aquellos tiempos ¿no? que tenía que ir hasta Cádiz de Cádiz esperar la flota la fruta embarcar llegar a Veracruz de Veracruz a la capital en fin y tiene enfrentamientos de hecho hasta el punto de que tiene que acudir a la fiscalía del arzobispado y para que le reclamen la cantidad que le corresponde a ella llegan a un acuerdo finalmente ¿no? por el bien de sus sobrinos también uno de sus sobrinos vende el palacio de su abuelo el de Pamprona de la calle Mayor lo vende a una orden religiosa luego esa orden religiosa lo vende a un tal y por eso se llama palacio de espeleta es el momento del declive del mayorazgo aguayo cuando muere en su hermana empieza el declive del mayorazgo aguayo porque el tutor de los sobrinos empieza a derrochar como si no hubiera mañana Felicitar a la doctora y a la compañía de María Gracias Jesús Bueno ¿Conoció la obra y la vida de Sor María Jesús Leal en verdad? Sí aparece en el libro en el libro aparece una de las que les acompañan es de Ágreda es no sé si es prima o sobrina no me acuerdo la verdad perdón del novator del médico novator cabriada que eran de Ágreda ella siempre había querido estudiar como haya estudiado los hombres de su familia y nunca había podido y entonces con esta mujer emprende la aventura de poder hacer un colegio cuando van de vuelta están en Ágreda y hablan de Sor María María Jesús de Ágreda la dama azul de los llanos que le llamaban en México ella ya conocía la historia porque como digo se había centrado su vida en el estudio y su madre les contaba todas las cosas y ella había oído hablar de cómo se aparecía a los apaches cuando en realidad estaba en Ágreda la dama azul de los llanos y hago una breve referencia a eso porque es una cosa que ella conoce de niña ¿se ha intentado alguna causa de beatificación inicial a un proceso para beatificarla? ¿de esta persona? ¿de María Ignacia de Adlor? no me han hecho una pregunta lo hemos comentado antes yo creo que ha sido a ver yo creo que ella se centró totalmente en ese esfuerzo por llevar la educación a México y quizás fue una mujer más emprendedora y demás y en aquel momento bueno pues quizás las valoraciones de santidad o de podrían ir quizás más en otras líneas yo creo que ella fue una mujer que rompió moldes desde el punto de vista de ser religiosa era una Tudela era una casa de clausura en aquel momento las mujeres no podían vivir sino en clausura y se las ingenió para llevar la educación hasta México entonces yo creo que se subraya más en ella esos aspectos que lo que quizás en aquel momento podía ser más valorado como santidad me parece a mí que es uno de los motivos quizás por los que no se ha emprendido por ahí probablemente sí bueno primero encantado de estar aquí gracias a mí me ha pasado algo parecido a lo que te ha pasado a ti y de hecho mi del blog que yo tengo pues se llama desolvidar que es lo conocísimo a lo tuyo tú oíste hablar de esta de esta señora oíste hablar de cría en el colegio y luego ha sido ahora sí hace unos 3-4 años eso es cuando has vuelto me he reencontrado con ella me he reencontrado con ella de hecho leí aquel cuadernillo de las monjas de México hace unos años vinieron unas monjas de Tudela y yo aquello me sonaba me sonaba pero me sonaba pero no hasta que no profundice un poco no me di cuenta que era la indiana porque en Tudela la llamaban la indiana en el colegio entonces es un momento un hallazgo total sí total total existen las casualidades no lo sé yo el momento que la conocí pensé que había que darla a conocer bueno ya sabes que hoy existe Wikipedia y tenemos un amigo común correcto Javier Igal Igala Ventaño y nos puede echar una mano ya le ha abierto una página ya ha abierto una página de Wikipedia porque como digo sobre esta mujer apenas había nada escrito y sorprende a la gente le sorprende no haber oído nunca hablar de ella ya no solo en el ámbito educativo sino en el ámbito de la historia porque su abuelo su padre fue capitán de Coaulia y Texas su madre su hermana era condesa de Javier Viz condesa de Escolina de Zolina Mariscala perpetua de Navarra condesa de Cortés eran tantas veces grandes de España que esto lo voy a contar eran tantas veces grandes de España los duques de Granada de Ega la condesa de Javier que cuando van a Madrid por asuntos de grandeza de España conocen a la que va a ser reina de España Bárbara de Braganza y a Bárbara de Braganza le llama la atención la sencillez de la condesa de Javier que prefería quedarse en Estella había ducao su madre a todas las hijas igual prefería quedarse en Estella rezando y haciendo obras de caridad su marido es el que levanta la hospedería en el castillo de Javier bueno hay muchos detalles que es un hilo del que tirar este libro increíble la verdad y cuando está en Madrid María la reina la princesa Bárbara de Braganza le dice a su hermana oye tu hermana que se quede conmigo en la corte y que sea mi dama de compañía y ella lo desecha quiero decir que ella desecha matrimonios en Zaragoza muy importantes muy provechosos y ventajosos ella los desecha ella quería ella tenía su objetivo en la vida no sé si me ha ido un poco de la pregunta y no había nada escrito de ella entonces desde el punto de vista de la historia también sorprende que nunca antes nos hayan hablado de ella porque fue una mujer la verdad extraordinaria pero como digo rodeada de ilustres personajes se conoce más a María Consolación Azlor heroína de la patria condesa de Bureta era sobrina de ella pero posterior estamos hablando de 1812 cuando los sitios de Zaragoza y su María Consolación Azlor es como una Agustina de Aragón pero en la nobleza también tiene alguna biografía escrita y es increíble como organiza el grupo de amazonas de las nobles de Zaragoza para distribuir mantas y alimentos a los que están defendiendo Zaragoza pero se conoce más a María Consolación Azlor que a esta mujer no quiero decir que una cosa sea menos importante que otra pero sí que es verdad que esta mujer es anterior y su padre un hombre extraordinario y su madre una mujer como digo fuera de lo común y la vida de su abuelo también es fuera de lo común él nace en Asiáin y se va a América a casa de un amigo de su padre que es Martín de San Martín Martín de San Martín en ese momento está casado con la heredera del poderoso conquistador Urdiñola que tenía el mayorazgo más grande del mundo es el que conquista la nueva Vizcaya entonces y Urdiñola ya no tuvo más hijos y toda su herencia fue pasando de hijas nietas bisnietas y una de estas estaba casada con Martín de San Martín cuando muere Martín de San Martín Agustín Echever se casa con ella y es cuando hereda el enorme mayorazgo lo pongo en el anexo 1 un poco un breve resumen de su genealogía la riqueza les viene por su abuelo por Agustín de Echever inmensamente ricos lo primero felicitarte de verdad por no solamente por escribir el libro sino por resucitarnos una persona importante para Navarra y sobre todo una mujer importante para Navarra predecesora y comparable en algunos aspectos a ideas posteriores que esas personas sí que llevaron a unos mayores reconocimientos históricos incluso creciosos me suena bastante la forma de pensar en la educación a la que tenía donde quedó cuando crea las teresianas él también quiere que los niños pobres puedan estudiar como los ricos y en cuanto a esa visión asistencial de los demás incluso a la posición de la que viene no es comparable pero también madre Teresa venía de una buena familia una buena familia y se dedica a los pobres yo te quería hacer una pregunta dos preguntas la primera es acaba aquí tu relación con María 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 para mí ha sido un ejemplo increíble a mí también me ha dejado huella y yo creo que perdurará siempre la huella que ha dejado en mí porque es un ejemplo de mujeres admirable y he podido conocerla a lo largo de estos años y mi relación con ella pues queda en este libro y en la huella que ha dejado en mí en el ejemplo que ha dejado en mí y la segunda pregunta supongo que de la familia Adlor quedarán descendientes supongo que los condados los marquesados y los organizados de España estarán en este momento ocupados la verdad es que no lo sé el marquesado de San Miguel de Aguayo de Santa Olalla hasta lo último que yo sé es hasta un hombre que vivía en Corella que fue detenido porque era carlista que era marqués de San Miguel de Aguayo de Santa Olalla y hasta ahí he llegado hasta ahí he llegado no 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 he profundizado más seguramente he llegado también a un Adlor que fue la novia de Primo de Rivera de José Antonio Primo de Rivera y hasta ahí ahí me he quedado también ya no sé si hay posteriores familiares o no la verdad es que no no he profundizado pues ahí sí que te haría una sugerencia todas estas familias tienen los títulos siguen y se puede ver en el diccionario peráltico sería bueno que a alguno de estos poseedores del título le hagas llevar tu libro para que se entienden quiénes fueron pues recojo la sugerencia y me parece muy acertada y la recojo y bueno lo haremos gracias enhorabuena gracias Fernando una pregunta a cada una ¿cómo fueron los últimos años de nuestra protagonista y luego la espiritualidad de la compañía María con la compañía de Jesús qué vínculos tiene existe algún tipo de vasos en vasos convocantes ¿yo primero? ella funda el colegio y a los 10 años ella muere ella muere con 52 años pero en cuanto se abre el colegio aquello ellas piensan que van a venir 10 alumnas 20 alumnas aquello es un boom en el virreinato es la revolución pedagógica de la nueva España como he dicho y empiezan a llegarles ofertas bueno ofertas peticiones de fundaciones en Colombia en Venezuela en Cuba ya no se ve en muchos sitios y Argentina Mendoza Mendoza en el Valle de Parra donde ella había nacido los tres primeras fueron bueno aparte de Haití de ahí México Colombia México Colombia y Mendoza en Argentina y luego a partir de estas casas ellas mismas van extendiendo en México se extiende muchísimo Aguascalientes Guanajuato etcétera o sea sí se extiende mucho por México ha sido México Colombia y Argentina han sido tres núcleos de gran extensión de la compañía de María en esos países y la relación con José sí a ver ya aprovecho a ver nosotros tenemos la espiritualidad ignaciana es una de las primeras nuestra fundadora nace el año en que muere Ignacio de Loyola ya la compañía de Jesús se ha ido extendiendo incluso ella conoce el colegio de Burdeos etcétera entonces ella funda la compañía de María hubiera querido que fuera al mismo nivel de organización incluso que los jesuitas pero no pudo ser por los tiempos en los que a nosotras nos metieron en clausura pero ella quería una madre general que fuera etcétera y como espiritualidad vivimos totalmente de las constituciones etcétera son lo que no tenemos es ningún vínculo jurídico San Ignacio nunca quiso tener mujeres adheridas en el libro aparece como el general de la compañía es Ignacio Visconti en ese momento ordena a dos jesuitas uno de Madrid uno de Madrid les ordena acompañar a estas mujeres porque ella desde tú él había escrito incluso al padre Ignacio Visconti a cualquiera que le pudiera ayudar como he dicho ayúdeme 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 y entonces él manda a estos dos jesuitas al padre Bernardo Pazuengos y al gran cartógrafo español para que les acompañen luego tiene un suceso con Pedro Murillo y le sustituye otro el padre Ron también de Madrid y llegan juntos hasta América allí tienen un capellán que es Manuel del Rojo bueno todos estos todos estos esos son casi todos jesuitas les acompañan normalmente también tienen relación con los agustinos por ejemplo los agustinos que iban a Filipinas antes de embarcar en Acapulco pasaban un tiempo en la capital del virreinato en San Nicolás Tolentino y allí gracias a un abogado de ellas un procurador conocen a un agustino que es fray José de Lucas María ya no me acuerdo bien del nombre que en ese momento está haciendo ha hecho los planos para la real alcanceería de Fernando VII en Filipinas y es el que les ayuda a levantar el colegio como maestro de obras y arquitecto pero si la compañía la compañía de María es ignaciana nada más pues muchísimas gracias a todos espero más que que os guste el libro porque como he dicho lo presento con humildad yo no soy una gran escritora sí que os cause inquietud conocer a esta mujer una gran mujer una extraordinaria mujer ellas están muy orgullosas de ella no les falta motivo pero no solo es importante para la compañía de María es importante para la historia y también los grandes personajes de los que podéis tirar del hilo y descubrir vidas la verdad es que en algunos casos impactantes y en otros muy sorprendentes la verdad muchas gracias 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 aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina